A ver, anatomía sutil, homeostasis potenciada, y luego tenemos que agarrar cosas tan elementales como el romance, el amor. Entonces, estamos todos conscientes de la magnitud de los temas que queremos abarcar. De magnitud enorme, obviamente, pero eso no nos debe de asustar, sino motivar. ¿Acaso no dimos terapia por años? Casi una década. Si abordamos estos temas con compromiso, con la dedicación, con la seriedad que se merece, este diplomado va a ser un éxito. Entonces, ¿están listos para el módulo de restauración psicoemocional? Recuerden, cuidado y precisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!